Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y este es un mod review. Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro video más. El día de hoy les traigo un mod que se llama Reaper Actions Unlocker. Este mod es sugerido por Wargo 4. Él me lo jodió hace tiempo, ustedes no se imaginan. Y yo no había hecho la review por las situaciones que ya yo tenía. Entonces dije en el día de hoy me voy a sentar, voy a leer el mod y voy a ver de qué se trata. Se llama Reaper's Action Unlocker. ¿Qué hace? Te abre algunas acciones o te deja habilitar algunas acciones de la parca. Ok, esto primero que nada estaba leyendo un poco. La persona se llama Gauntlet 101010 y estoy en la página de DeviantArt. Es bien raro porque esta página yo solamente la utilizaba para Photoshop, cositas de Photoshop que serían los estilos, las brochas y otras cosas más. Y nunca la utilizaba para buscar mod de por sí. Y esta es la primera vez que me meto a buscar mod para los Sims 4 en esta página. Entonces estaba leyendo de qué se trata el mod y siempre me gusta leer el mod primero y a veces hasta probarlo. Hoy no lo probé porque estoy loca por entrar y mirar de qué se trata. Entonces dije déjame ver qué puedo hacer. Ok, y dice básicamente lo único que está haciendo es que él está dando habilidad al Green Reaper a hacer otras cosas. Lo que hace es que tu Green Reaper puede hacer wu-hu, puede unirse a los clubs, esto puede nadar y pueden hacer otras cosas. Y también se puede ir de viaje en familia con tu Sim. Y yo me quedé como que en serio, pues está bastante nice y entonces esto hay algunos traits que le habilitó. Pero hay otros que no pudo habilitarlo. Y entonces aquí te dice, no está completamente esto probado el mod de por sí. Pero aquí en la parte de abajo siempre miren, tiene el link de descarga. Y más que eso, tiene el área de soporte técnico, que es donde ustedes vienen a hablar al creador del mod. Cuáles son sus problemas. Recuerden, esto lo voy a decir y no lo tome nada mal. Había hecho un video que está en el canal de el Wicked Twins y hablé sobre los juegos piratas y los juegos originales. ¿Qué pasa con el juego pirata? Yo no tengo nada en contra del juego pirata. Le voy a decir por qué. Cuando yo era chamaquita, yo descargaba un montón de juegos piratas. Esa era mi forma de obtener el juego porque sinceramente no contaba con dinero para comprar el juego. Y para mí, para ese entonces, yo siendo chamaquita, no tenía dinero y no tenía la forma de conseguirlo. Pues mi única forma era piratería. Ok, ¿qué pasa? Esta persona está haciendo un mod y está haciéndolo con las últimas versiones del juego de los Sims 4. Por eso le digo, si tiene algún problema, venga a la página del creador porque no todo el mundo tiene un juego igual. ¿Ok? No lo tomen a mal. No sé cómo decirlo para que no lo tomen a mal. Yo soy una persona, literalmente no tengo filtro. Y las cosas que digo me salen así porque así. Y lamentablemente a veces suenan mal. Así que me disculpo si suena feo. Nada, mis amores. Aquí tienen la descarga y como dije anteriormente, aquí tienen el área de soporte técnico para que vengan. Y entonces les pongan al creador, si tienen algún problema o que algún mod conflige o algo así, él lo puede ayudar. Porque como siempre le digo, yo hago la review, no soy modder. ¿Ok? Y entonces yo lo que voy a hacer es un punto package. No hay más nada. Voy a Electronic Arts, los Sims 4, mod y voy a instalar. Ay, disculpen. Voy a instalar el mod de por sí. Estoy tomando jugo de manzana hoy. Estoy tomando algo refrescante. Porque sinceramente hace calor y creo que se me dañó mi aire acondicionado, lamentablemente. So nada, mis amores. Estoy en el juego. Voy para el juego ahora. Voy a escoger a una Sim. Creo que tengo un Green Reaper escondido por ahí en mi galería. Del que yo utilicé para el baile final con el conejito de Pascua y el Parchito. So, vamos a probar eso. A ver cómo funciona, ¿ok? Ok, mis amores. Ya estoy en el juego. Y como pueden ver, escogí a Missing Self para esta review. Descargué este lote de la galería. No sé quién lo hizo, pero me gustó. Está bastante bonito. Y entonces maté a Pachito, que está aquí. Y maté también al Easter Bunny de la galería. Porque pensé que no iba a funcionar si están descargados la galería. Pueden ser un Sim creado por una persona y le pusieron el disfraz del conejo, etc. Y dije, no me voy a arriesgar. Mejor esto lo dejo así. Y aquí tengo la parca, la parca verdadera. Porque también traje una parca. Y le voy a enseñar dónde está ahora mismo. Está aquí bañándose. Esto la quité de mi familia porque esta es la parca que yo tengo en mi galería. Y yo le dije, lo más seguro no va a funcionar con parca de la galería. Tiene que ser esto creada por el mismo juego. Y aquí tenemos a este señor. Y entonces yo lo que voy a hacer. Ustedes saben que las acciones para las parca son un poquito cortas. Y esas cositas no tenemos muchas acciones. Yo lo que voy a hacer, lo voy a añadir a la familia. A ver si funciona. Porque además de eso, ok, ya se lo llevo. Ya tenemos a otra muerta aquí. Y lo voy a colocar en mi inventario. Y ven acá, no te vayas, ven acá, ven acá. Voy a hacer trampa contigo. Porque se supone que él ahora puede hacer diferentes cosas. Él puede esto... Si no me equivoco. Él puede hacer buju con ella. Y se puede meter a bañar en la piscina. Si no me equivoco. Vamos a ver. Nadar en cuero. Nadar a hacer el muerto. Vamos a hacer esa. Ustedes saben que la parca pues... Chiste interno. Vamos a ver si él lo hace. Yo no sé si lo hacen. La casa es bien bonita. Y bien grande. Por lo que veo. La parca va por ahí. Perfecto. No sé si funciona normalmente que esté en la familia de uno. Ok. Ok. Se metió. Ok. Yo no había visto esto nunca. La parca. Esto en la... Mira, se está haciendo el muerto. En serio. Pero miren todo el humo. Le está quedando en la cara. En serio. La parca en el agua. Qué cool. La parca en el agua. Se está dando un baño. A ver si se le va el humito negro que tiene. Pobrecito. Esto. No sé. Ustedes díganme. Habían visto esto. Yo no lo había visto. Dejado para mí. Sé que es un mod. Mira la mano. Qué fea se le ve. Pero miren. Él está feliz. Él dice. Yo me voy a quedar aquí un ratito. Esto. Flotando. Muy bien. Él está feliz de la vida. Vamos a quitarle el plombot. Porque ella ya está llorando. Ella ya está fajada. Ahí llorando. Orecita. Esta casa tiene dos piscinas. O sea. Está dividida en dos casas. Ok. Nice. Y tenemos la parca ahí. No sé por qué. Pero ponte ahí. Ok. Quiero que tenga ahí el plombot. Thank you. Ok. Y ahora. Ok. Ahora sí te puedo tirar una foto. Corazón de melón. Ok. Perfecto. No se le ve nada de la cara. La parca está feliz de la vida. La parca dice. Yo estoy de vacaciones. Ya yo hice mi trabajo. Que se fastidia. Ok. Está ahí. Vamos a ver si nada. Qué chulería. Está nadando lo más bien. En verdad. Y está relajado completamente. Miren eso. El agua está buena. No me diga. Unirse a un club. Un nuevo club. Ok. Se quiere unir a un nuevo club. Eso es buena. Ok. Vamos a ver si puedo hacer lo de que haga ñiqui ñiqui. Y entonces esta chica caiga embarazada. Porque ustedes saben que los sims son un poquito extraños. Y no le gustan tener... Vamos a ver si pueden hacer algo literalmente. Porque esto está bien. Es algo nuevo para mí. Y ya pueden ver que el mod está en español. By the way. Ok. Ella es real. Ok. Ok. Hay una acción aquí. Bien. Vamos a ver. De forma patética. Qué bien Cindy. Ella está hablando. Charlar con Cindy. Vamos a ver. Por favor. Prosigue. Ella está hablando mucho. Él dirá. Dios mío. Esta chica habla con conjones. Ok. Ey. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Vamos a hacer lo siguiente. Ok. Vamos a... Elogiar de forma burla. Vamos a tratar de hacer eso. Ok. Él está tratando de hacer de todo lo que pueda. Yo no sé qué le pasa a ella. Algo se le perdió a ella. Ok. Vamos a ver qué le dice. ¿Vas a hacer algo o no vas a hacer nada? Oh oh. No le gustó. Sin nada coqueto. La parca no es nada coqueta. Los sin con este rasgo los ponen tensos. Ese chavo. ¿Qué rasgo tiene la dichosa parca esta? Ok. Los rasgos están aquí. Nada coqueto. Seguro de sí. Fan del aire. Y sociable. Qué bien. Ok. Vamos a hacer trampa. Porque necesito ver. Si es verdad que ella puede tener un hijo de este señor. Y ahí estamos. Logro amistad con la parca. Con la oscuridad. Mejor dicho. Ok. Vamos a ver qué dice. Dar el primer beso. Ok. Confesar atracción de forma ansiosa. Ok. Tenemos unas acciones totalmente diferentes. Este algo nuevo para mí. Yo estoy como que. Ajá. Le voy a tirar una foto. Por cuestiones de. Y entonces. Esto. Dar un abrazo incómodo. Ok. Tenemos acciones diferentes. Voy a tirarle una fotito. Pero no sale la foto. Ok. Sale en el otro lado. Ok. Vamos a tirarle un print screen. Entonces. Ya le tira un print screen. Dar el primer beso. Vamos a tratar de darle el primer beso a esta chica. Porque se ve que es un poquito difícil la chica. Ok. Vamos a ver. Dar el beso. Dar el beso. Oh shit. Está pensando en otras cosas. Yeah baby. Yo creo que la otra parca ya se fue. O está por ahí. Lamentablemente. Él está gozando. Él está gozando. Él dice. Esta sí que cayó. Cayó. Pero cayó. Oh shit. La chica respondió para atrás. Uh. Intentar seducir. Vamos a hacer eso. No se imaginan que está condenada. Que llegue embarazada. Besar en el cuello de forma nauseabunda. What the fuck. Um. Coger la mano con reticencia. What the fuck. Vamos a ver qué hace. Esto es bien extraño para mí. Esto es algo nuevo. Ok. Ñiqui Ñiqui. La ducha. Ok. Vamos a tratar de hacer lo que yo vine a hacer. Ok. Um. Hacer Ñiqui Ñiqui. Intentar. Ok. Ñiqui Ñiqui. Pero no me sale lo de tener un bebé. Vamos a ver qué pasa ahora. Porque no tengo nada claro. Porque no tengo nada claro. Ok. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Vayan. Hagan algo. No quieran hacer nada. Vamos. Ahí van. Ahí van. Ñiqui Ñiqui Ñiqui. Ok. Vamos a ver. Mira. La pijama. Oh shit. Ahora es que. Ella está gozando. Y yo le pongo la cámara celica. Para que ustedes admiren. Eso. Sí. Ajá. La pijama está gozando. Oh my god. Debe estar asfixiado con esa capucha. Mira las piernas como le salieron. Oh damn. Está muy feliz de la vida. Está muy feliz de la vida. Había una canción que decía. Que duermo con la muerte. O algo así. No sé. En inglés. De una banda de rock. Que me encantaba. No sé. Dejame en los comentarios ustedes. Dios mío. No sé si ella puede caer embarazada. Este pajarito. Hacer Ñiqui Ñiqui con Cindy. Ok. Esto no tengo seguridad. Porque. Aparecía lo de Woohoo. Pero no aparece. Lo de tener un bebé. Entiendo yo. Y lo de tener un bebé. Es. Si no me equivoco. Es. Trasteando el MC Command Center. Para que ella puede caer embarazada. De este señor. Y no hay computadora. Aquí. En esta casa. Tan grandota. No veo computadora. No. No hay computadora. En esta casa. Que bello es todo. Pero. Me imagino. Me imagino. Si ustedes. Trastean un poquito. Hacen un ajuste. En el. En el MC Command Center. Para. El porcentaje de embarazo. Van a caer embarazada. Y bien. Que tenemos. Una amistad bien extraña. Ahora mismo. Pero si. Esto funciona. Y. Si no me equivoco. Este señor. Que haga esas cosas. Que tienes que hacer. Vayan para allá. Jueguen un ratito. Muy bien. Con toy pijama. Si. Toy pijama. Ya baby. Ok. Primer. Niki. Niki. El agua está buena. Me imagino que si. Primer beso. Ok. Nueva amistad. Me imagino que si. Sensación maravillosa. Oh ya. Y entonces. Ahí. Lo tienen. Ok. Vamos a ver. Donde está. Lo de. Ok. Vamos por aquí. Vamos a ver. Ok. Párate ahí. Él se va a lavar las manos. No me pregunten por qué. Pero si. Se va a lavar las manos. Ok. La parca puede hacer diferentes cosas. Ayudar como voluntaria. Abandonar. Trasladar. Cogerse unas vacaciones. Incribirse en el ministerio. Asistir de oyentes a clase. Esto. Comprar de regalo. Comprar de establecimiento. Clínica. No. Es hacerse autofoto. Ustedes se imaginan la parca. Haciendo hacerse un autofoto. Esto. Déjame ver. Dónde está. Dónde rayo. Está. Lo de los grupos. Hacerse foto con Cindy. Vamos a hacer esa foto. Ok. ¿Dónde está lo de los clubes? Creo que aquí. ¿O dónde? Me pica la oreja. Por alguna razón. La parca quiero unirse a un club. Por aspiración. Ok. Vamos a ver cómo rayo es la vaina esta de los clubes. Mira qué bonito. Qué bello, ¿verdad? Sí. Tirarse fotos con Cindy. Esta foto vale un millón. Ustedes no se imaginan. Ok. ¿Dónde rayo? Está la vaina esta de unirse a un club. Que hace tiempo no juego. Así que aquí está unirse a un club. Ok. La fraternidad de las fiestas. Tenemos también. Los entusiastas del ejercicio. El no modern jardín. Los paladares refinados. Los pinchadiscos. Los renegados. Eso sería sumamente bueno para él. Esto. Los buenos ratos también. Vamos a solicitar aquí. Esta persona. Max Villarreal. Hola parca de oído que está interesado a los renegados. Ven a pasar el rato con nosotros. Sí. Estaré allí. Perfecto. Ok. También se puede unir a los clubs. Para que sea. No estoy segura. Pero sí. Yo me imagino que va a ser lo mismo. Que si ustedes no tienen la parca en la unidad doméstica. Y tienen una buena relación con la parca. Pueden llamarlo. Y que venga. Y hagan sus cositas. El bubu. Y esas cosas. Y me imagino. Entiendo yo que también puede invitarlo a la fiesta. Porque va a aparecerle en la lista de amigos. Y esto. Pueden también esto. Añadirlo al club. De ustedes. Dios mío. Porque todo el mundo está desnudo aquí. No entiendo nada. Ok. Pues ya estamos aquí. Y aquí está. Morgan Fires. Él. Él está. Él está. Max Villarreal. Max. Un niño. Y los renegados. En serio. What the fuck. Esta gente está loca. Para el carajo. Pero nada. Mis amores. Ya vieron que funciona. Me imagino que también. Si no tienen tu unidad doméstica. Va a funcionar de la misma manera. Nada. Esto. En verdad. Que me gustó el mod. Yo entiendo que. Si puedo hacer. Niki niki con la aparca. Pero es un poquito más jodón. Hacerlo de lo normal. Pero esta vez. Pues salió bien fácil. Como vieron. Y más. Si está haciendo trampa con el UI extension. Esto. Pero. Me gustó. Y el poder nadar. Nunca había visto la aparca. Nadando literalmente. Eso nada. Mis amores. Se cuidan mucho. Y espero verlo en el siguiente gameplay. Si les gustó el video. Por favor de un like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar un montón. Y toda la información va a estar en la parte de abajo. En la descripción del video. Y como dije. Si tienen alguna duda. O pregunta. Vayan a la página del creador. Que les enseñe. Donde pueden colocar. Las dudas. O si tienen algún problema. O error. Con la instalación de los mod. Ok. Eso nada. Se cuidan mucho. Bye bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!